¿Cuál es el resultado físico de los poderes? ¿Cuál es el problema que viene? ¿Cuál es el resultado físico de los poderes? 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 Bueno, lo primero de todo es estar al nivel, al nivel de energía, de intensidad, de esfuerzo, de lucha. Es decir, hay situaciones que van más allá del plan de partido. El bloqueo de rebote, el balance defensivo, todo esto tiene que ver con la energía. Cuando hablamos de balance no solo es correr para atrás, es no perder balones en ataque porque ellos te castigan cada acción. No perder balones es hacer muy buenos bloqueos porque ellos son un equipo muy bueno en la línea de pase que si te roban el balón van a acabar en un contraataque. Para hacer buenos bloqueos, lógicamente, tienes que aplicar energía. Todo va relacionado. Pero lo primero es eso, sin ningún tipo de duda. ¿Te preocupa el porcentaje que viene ya arrastrando en el equipo en tiros de dos y en tiro libre? Bueno, pues os respondí la semana pasada y me va a responder lógicamente. Lógicamente me preocupa que fallemos acciones muy cómodas de dos puntos, bandejas o tiros cercanos al aro. Y en el tiro libre pues también me preocupa que hemos caído en algún caso en una espiral que no tiene nada que ver con las habilidades técnicas de los jugadores. Entonces parece que ya se está convirtiendo en un problema enorme cuando los que a priori podían tener un peor porcentaje de tiros libres están por encima. Porque haciendo un análisis estadístico, por ejemplo, el año pasado Pabel, que no tiró nada bien, toda la temporada está en un 83, que es excepcional. Alberto, por supuesto, está en un 98, me parece. Juanjo Triguero, que su mejor temporada, me parece que es un 74, está en un 69, muy cerca del 70, cuando el año pasado hizo 65. Pero hay jugadores que están muy por debajo de sus porcentajes normales. No es normal que Pepe haga 0 de 4 en un partido, ni es normal que falle Jaris, que es un tirador estupendo, o Adam. Entonces, a ver, yo creo que lo de los tiros libres es un poco sesión que tenemos que apartar, por un lado, y lo de los tiros de dos es otro problema. Y os decía, ¿cuál es la solución? ¿Hacer más tiro? ¿Hacer más...? La solución o el estudio que nosotros hacemos es qué tipo de tiros de dos estamos haciendo para fallar tanto, ¿no? Lógicamente hay algunos donde te intimidan, te ponen tapones, donde te cambian los tiros, vale, pero hay otras acciones que lo único que tienes que hacer es seguir existiendo, porque son acciones, francamente, o muchas veces sencillas, que no sabrías encontrar una explicación, pues a veces por auténtica mala suerte fallamos. ¿Hay un plan anti-Tabares? Un plan anti-Tabares, mima. No, hay un plan anti-Gran Canaria, ¿no? Y Tabar es un jugador muy importante para ellos por todo lo que hace, ¿no? Allá fue básico para su victoria, como nos condicionó su intimidación cerca del Aro. Es un jugador especial por lo grande que es. Pero no, el plan es anti-Tabares, anti-Nilvi, anti-Oliveri, anti-Kuric. Hay que tener control de todo el equipo, ¿no? Si te centras en un solo jugador, cuando el rival es tan grande, estás condenado. ¿Y el rival es el que no viene? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pues me imagino que tendrán que jugar con estos aleros más pequeños como son O'Liri o Pauli. Ah, no, que estos son de por encima de dos metros los dos también. Tiene gente de sobra. Ayer jugaron juntos Oliveri y Bellas y hicieron 39 puntos entre los dos. Creo recordar, 21 y 18, ¿no? Y en triples, pues algo así como, no sé, pero una barbaridad, ¿no? Ocho de once o... Los jugadores que ya jugaron, ya jugaban y ya juegan antes de que estuvieran lesionados los aleros, ¿no? Nosotros allá, por ejemplo, ya jugaron juntos. Es decir, también esa polivalencia y ese equipo tan largo que tienen les permite hacer todas las combinaciones. Además, que son jugadores buenos y que están acostumbrados a hacerlo. La mujer es el tal cosa, y hemos proponido el si se puede, ¿no? O sea, en Victoria, por cualidades de más, pero es el que ya se da, a lo mejor, el destato de Bocciampa o el destato de Bocciampa. ¿Es el que te da un poco, recordar que si se puede, que si no 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 se puede. Claro, pero tú sabes que nosotros aquí, Si nunca hacemos distinción de nuestra liga o la otra liga, esa liga, nosotros siempre creemos que podemos ganar a todo el mundo y preparamos los partidos para ello. ¿Qué es más probable hacerlo al amparo de nuestro público, con el apoyo de la gente? Pues este año parece que sí, ¿no? Que jugamos, pero nosotros siempre creemos que podemos ganar. Sabemos que Gran Canaria requiere la atención y el nivel de acierto que necesitamos para batir al Barcelona, por ejemplo. Es que es un equipo que está al nivel, sin ningún tipo de duda. Pero nosotros creemos que podemos hacerlo, pero tenemos que estar al máximo nivel. Igual que sabemos que podemos perder con cualquiera y por mucho si no estamos al máximo nivel. Nuestro objetivo siempre con estos equipos es competir. Es decir, competir significa que llegues al final con opciones. Y yo creo que el equipo está deseando que llegue el partido el sábado para jugar delante de la gente y dar lo mejor de sí mismo. Yo este año he acabado, quiero decir, muy contento con el equipo en alguna derrota. En el caso de Málaga, por ejemplo. De entrar en el vestuario y felicitarles de todo corazón. Y decir, ole, ole vosotros con vuestra energía, vuestro trabajo y todo lo que habéis hecho. Perdimos. Muchas veces no tiene nada que ver con el resultado. No tiene que ver con nuestra capacidad de competición. Y yo espero que seamos capaces de competir. Y luego al final, bueno, pues unos días decimos los tiros libres, otra ese triple que tú metes, otra que estuviste... Bueno, esos ya son gajes del oficio. Lo que hay es que estar al nivel de competición que exige. Y llegar al final con opciones de batir un equipo tan grande como el Granca. Y tal, una pregunta por el Juro. ¿Había de hacer lo que dices en Málaga? Sí, pero en Málaga hay muchos otros sitios. Había de competir. E competir en lo itar y pelexar. Y ser duros un contra un. Y ser vos no rebote. Y ser vos en aquello que non ten que ver con talento. Que sempre falamos do mesmo, ¿no? Pues os tiros de dos que metemos o non vale. Pero bloqueo do rebote, a pelexa dun contra un. O balance defensivo. Neso, a calidad dos bloqueos. Neso, temos que ser vos sempre. Non diría tanto, non diría tanto. Penso que en Málaga se que ademais non tenho moitas ganas de falar do pasado, ¿no? A rolda de previa, rolda de presa previa e logo a posterior. Pero sí fixamos 20 minutos bastante malos, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Os peores do ano. Pero a segunda parte non foi así. Encaixamos 27 puntos e metimos, non sei, 31 ou 32. Todos gañamos a segunda parte, non? Si non me esquezo. Entón, non é en todo partido. Pero sí é certo que a salida en Manresa non foi a que todos soñabos, nin moito menos, non? Nin moito menos. E si saímos así co Gran Canaria, pois en lugar de perder por 20, perderemos por 40. Pero estou convencido de que este tipo de borros servirános para aprender, o espero, ¿no? Espero. O que é difícil moito competir cando a caía en Vitoria o que pasa en Vitoria. Más ou menos a título de fútbol para caía en Vitoria o que pasa en Vitoria. Sí, no, en Vitoria, te caes tío de te salir, sabes que hai un momento en que estamos 4 ou 5 puntos, é dicir, estamos no partido e hai 10 puntos consecutivos que son 3 triples en contraataque, un deles con falta e vale. Bueno, pois, o seguinte nivel defensivo, e que ofixemos, é facer falta, non? Entón, cando perdes así, pois pouco tens que decir. Se pelexas e das o mellor de ti e perdes, non? Non pasa nada. Pero agora mesmo non quero nin falar nin de Vitoria, nin de Málaga, que foi un ebo que abriu a Espita do pasado, nin de Manresa, por suposto. Quero falar de Gran Canaria, que vamos a afrontar o partido con, nanosamente, só está intentar ganar. Pero, como dixe antes, para gañar, ser competitivos e chegar ao final con esas socios. É unha arma de do partido, tamén, que dixe a semana pasada, que contabas con que o equipo mellorara, porque os jogadores novos teñen máis experiencia, que digan o equipo, e todo, pero claro, non teoria comentaba corraxo, pero tamén eles nos coñecen xa, non? Sí, bueno, e ademais o equipo, en alguno caso de Manresa, é un equipo totalmente diferente, non? O que sou aquí, o que sou en Manresa, era un equipo que cambiou moito, non? Pero, nesto de que nos coñecen máis a nós, sí, seguro, pero eu espero que teñamos unha regularidade que non tivemos en moitas xornadas o principio, e agora mesmo temos jogadores que empezaron tendo unha atuación máis discreta, e, sin embargo, levan 6-7 xornadas jogando a bon nivel, non? Eu penso que cando un equipo ten nove xogadores novos, como no noso caso, o paso do tempo só é para gañar.